A su hija este homenaje, ¿cómo? El 21, 27 de mayo de 1955, cumpleaños de Julia y además inauguraba su primera exposición de fotografía. Qué lindo homenaje, qué maravilla, cómo se sentiría ese padre con esta iniciativa de su hija. En fin, aquí vamos a pasar unas fotos de Martín ya en sus años maduros, aquí su equipo fotográfico, que era su ampliadora con la que hacía las ampliaciones que llevaba a sus exposiciones. Aquí ya una foto de color, a propósito a él no le gustaba la película o la fotografía en color, nunca lo hizo. Esta foto se la hizo su hijo Víctor en el año 64. Esta es una foto que le hice en el estudio cuando yo tenía siete años. Comprenderán que no estaba muy bien. Bueno, acá está Julita trabajando, ya está Víctor. Desde el año 77, que es un año importante en la vida, ya muerto Martín Chambi en el año 73, Víctor Chambi conoce a Ed Warami. Primero un amigo, un fotógrafo norteamericano que llega al Cusco en 1965 con una beca Fulbright para su investigación antropológica y fotográfica y que conoce a Víctor y que también conoce a Martín Chambi. Pero Ed Warami refiere de que cuando lo veía en el estudio, don Martín no le daba mucha confianza para hablar y hablar con la relación. Pero sí, digamos, captura entre comillas al hijo Víctor y los dos se hacen amigos y luego investigan las placas y hacen todo un movimiento en 1977 porque Ed Warami consigue los autisticios de una fundación, de la fundación Airwatch de Belmont en Massachusetts de los Estados Unidos, en la que vienen 14 voluntarios de esta fundación, liderados por este, ahorita no me acuerdo el nombre de este señor. Bueno, pero vienen a recopilar, a organizar, a limpiar y a copiar aproximadamente 6.000 placas de vidrio que Víctor ofrece a estos señores. Es un trabajo de tres meses aproximadamente de duración en la ciudad de Cusco y en la que también participa nuestro querido y renombrado fotógrafo Fernando Larroza. A mí me tocó de alguna manera colaborar también con ellos, con mi amigo Jorge Deustua, que en esa época teníamos una sociedad fotográfica en el Cusco. Tuvimos la colaboración de lavar las 6.000 placas, colgarlas, secarlas. Tuvimos ese privilegio. Entonces, Ed Warami se convierte desde el año 77 en uno de los soportes del archivo. Él, a su vez, con su propio interés y obviamente vislumbrado por las placas y por las fotografías que ya se reproducen en su estudio, en su taller de Nuevo México, en Santa Fe, y junto con visto, organizan la primera gran exposición. Y ahí sí creo que marca una época en la historia del archivo. Museo de Arte Moderno Nueva York, octubre de 1979, se inaugura la exposición de Ed Warami y Martín Chambi. Es desde ahí, es claro, la internacionalización del nombre de la obra de Martín Chambi, obviamente adquiere otra dimensión. Me voy a detener aquí un momento porque esta es una selección que yo he preparado para todos ustedes porque son fotografías de Martín Chambi, hechas por él mismo para él mismo, es decir, los famosos auto-retratos. Y es una pregunta que hago hasta ahora, no he conversado hasta ahora con un especialista, un psicólogo o alguien que diría, ¿por qué se hacían auto-retratos? Hay tantos auto-retratos, ustedes lo van a hacer. Empezamos con este, muy temprano, los famosos estudiando. Acá se puede analizar que estudiaba la luz, quería ver en su propio rostro, en su propia imagen, algún efecto, alguna cosa. Pero después viene ya lo gracioso, quizá lo anecdótico, lo histórico, lo folclórico. Entonces, hay una serie de preguntas sobre esta selección y colección de auto-retratos de Martín Chambi. Le encantaban tomarse fotos, él mismo. O por encargo de otras personas, decía, disparame esta foto, tómalo esta foto. Entonces, es una colección bastante agradable de ver, conociendo un poco la obra, viendo y recordando, por ejemplo, que este hombre hacía una boda gadea, hacía una fotografía de Machu Picchu, o hacía un estudio de luz y sombras en su taller. Entonces, aquí lo vemos tan cobarde, ¿no? O sea, me imagino que él disfrutaba, notablemente, de retratarse en esta situación. Fíjense, bueno, acá hay una serie, pues, y hay muchas más, claro, he resumido un poco aquí las, pero cada una de ellas tiene un mensaje, tiene algo, ¿no cierto? Igual que comparten conmigo esa inquietud, ¿no? No pues estás de Machu Picchu, son maravillosas, ¿no? Con sus viajes a caballo, con un cigarro en la boca, en fin. Bueno, a los viajes también, con amigos, con el lago, con personajes, me imagino, notables de esa época que los acompañaban, o él los acompañaba, con la familia, dando una especie de piscina ahí, con el pintor Apurímac. Y acá, con un grupo musical, los que conocen de Jusco y conocen a los personajes, gracias a Dios, todavía tenemos vivo a don Ricardo Castropiño. Pero fíjense, se vestía la ausencia de ellos, era uno más del grupo, ¿no? Igual acá. Entonces, yo creo que disfrutaban de esta época, son muy, tocas son muy agradables, de esta época, tomando chicha, por cierto, aquí en Kitijana. Y luego, venían las fotos de humor. Tampoco él era un circunscrito al estudio, o al encargo, o a la fiesta. También caminaba con la cámara, con las calles de Jusco, y veía estas situaciones. Un chico que, según él contaba, a través de mi tía, Julio, lo escuché, de que eran unos chicos que no habían ido al colegio, y estaban tomando cartas. También estas situaciones, ¿no? Que fotografía a su amigo, que trae la primera motocicleta, a don Mario Pérez Llanes, y él se sube la motocicleta, y también se hace la motocicleta. Bueno, y así, este es un capítulo especial, el famoso gigante, ¿no? Que voy a detenerme también en algún momento, porque esta foto es una de las fotos más emblemáticas que tiene el archivo. Este archivo cuenta con tres placas de este personaje. La pregunta también, me hago yo, en el Jusco, en 1925, ¿cuántos fotógrafos existían? ¿Cuántos tenían su establecimiento comercial, fotográfico? Y ninguno lo fotografió a este personaje. Mi abuelo lo llevó del mercado, lo subió al estudio, le hizo su retrato, llamó a su asistente, al señor Mendibil, y lo hace posar. Luego llama al señor, este, como se llama Carlos Río Pagasa, que era el corresponsal del diario La Crónica, que trabajaba en el diario Opsom, para que le haga una entrevista a este hombre gigante. Y este hombre gigante tenía nombre, tenía apellido, ¿no? Pero que lamentablemente se descubre recién en el año 2000, gracias a Germán Schwarz y su acuciosa investigación de los archivos de la revista Variedades de Ley de la Crónica. Este hombre se llamaba Juan de la Cruz Iguana, gigante de Jusco, provincia de Chumbivicas, del departamento del Jusco, que mide 2 metros y 10 centímetros de estatura, pesa 200 libras y tiene más de 50 años. Con esto, ya se borra, digamos, del archivo Martín Chambi, el título de que era el famoso gigante de Paruro, fechado en 1929, que es la fecha que yo le de, tanto mi tío Víctor como de la tía Julias, todos lo conocían como gigante de Paruro, 1929. Pero, desde el año 2000, se erradicó, digamos, ese origen de este personaje, porque esto ya es un documento, como si fuera una partida de crecimiento, ¿no? Entonces, aquí está el periodista Carlos Ríos Parasa, que le hace toda una entrevista, ¿no? Y bueno, él narra pues todas las vicisitudes que tenía de ser tan grande y que tenía muchos problemas, que quería venir a Lima. Y esta es la foto más anecdótica, más emblemática de Martín Chambi. Decía yo, ¿por qué los otros fotógrafos no me invitaron a sus estudios? ¿Por qué no, en mi comida, no gastaron una placa fotográfica? ¿Por qué este señor no les iba a pagar ni un centavo? Martín Chambi sí lo rescató y lo hizo pereza. Otra de las fotos anecdóticas es esta, que tenemos acá, y que también la tenemos en el stand, ¿no? Que es esto que se llama El Cruz Velázquez del 3 de mayo de 1930, que ahora, hace unos tres o cuatro años atrás, se ha traído, ¿no? Como comparación, en un momento paralelo, con esa película que hizo Clemens Wood, que se llamaba Cartas del bochino, ¿no? Que es la famosa foto de John Rosenthal de esta tarea, ¿no? Pero, en realidad, bueno, puede ser parecida, pero como anécdota, se la presento. Repito, esta foto me hace emocionar mucho, pero aquí está, esta es la foto que más quería Martín Chambi. Y es por eso que también en el año 1932 la cede al gobierno del Perú para hacer un sello postal con esta imagen. Bien, otro anécdota dentro del archivo que quiero comentarles y comentarles es que muchos estudiosos, muchas personas, investigadoras o conocedoras de la historia de la fotografía, ¿no? Dicen que, y era cierto, o sea, trabajar una placa fotográfica ahora mismo es, no solo complicado, sino oneroso, ¿no? Roberto lo sabe, David Silva lo sabe, cuando se cuesta una placa, que sea cuatro por cinco, cuando se cuesta a comprar un rollo que es de treinta y siete fotos por treinta soles, treinta soles, que sea. Esa vez se valoraba también mucho más el original, la placa, ¿no? El soporte.